Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Remake Nos encontramos aquí en pausa porque dejamos acá en esta cinemática que es bastante interesante e importante para la historia Y gracias a lo del Xbox, es otro día, pero bueno, gracias al quick resume del Xbox, pues vamos a ver ahora sí que pasa Es infierno Acá habíamos derrotado a los gigantes y Luis estaba emocionado Y le estaba diciendo que se iba a redimir, él estaba muy contento Pero ahí, no Ahí cuando más contento estaba Nos lo acuchillan Y es este güey, Krauser, desgraciado asqueroso Novato Mayor Krauser, era perro Krauser Asqueroso Krauser Ahí está el ámbar Que eso no se había explicado Luis en el capítulo anterior, pero Acá hacen que le agarren más coraje a Krauser Pero vamos a seguir escuchando Ashley Fue usted, pero con listo Fue usted, pero o sea Un cabronazo, pero de todos modos le sigue hablando de usted Acá Manotazos nada más Pura técnica Creo que ya que sí vamos a pelear con este, ¿no? Ahí está Creo que ya, ahora sí ya toca Ya tocan los guamazos Bueno, los guamazos, no Los cuchillazos A ver Ok ¿Cómo esquivaba? Bien Escapar, escapar, escapar Ahí está Perfecto Ahí está No, pero sí lo Sí lo evadí, ¿no? A ver Le cortamos la pata mejor, porque si no Le voy a tirar Bien No lo puedo botar Ahí está A ver, a ver, a ver Cuidado Cuidado No, me pateó A ver Por acá hay curas A ver, vamos a tratar de agarrarlas Ah, me aventó un cuchillo Está bien Uy ¿Por qué me partió? Ya acabó Oye, pues aguantamos bien, ¿no? O sea, la tercera sí fue la vencida Al parecer Oh, Luis Acá no llega a ir a salvar No sé, Luis No has cambiado Menuda decepción Perro, desgraciado Acá se ve joven Bueno Vamos primero a ver esto Lo de Luis Y ya Comentamos lo de Lo demás No pinta bien, amigo Vaya perdón Para las damas del mundo Ah, perdón Estuernude A ver, ahí sigue diciendo No hables No hables, Luis Silencio, mi amor No te mueras Es la llave, ¿no? La llave de mi laboratorio Es un laboratorio Ajá Y elimina a esos parásitos No Acá sí duele un montón La persis de Luis Igual acá lo ayudamos No, después ya Dion ya sí Como que le agarró Cariño Respeto Puede ser las dos Pero ahora Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? ¿Qué opinas? No No Bueno, al menos O sea Esta parte es triste Porque, o sea Desde un principio Te lo Te siguen diciendo Que se quería redimir Y al final Sí lo logra, ¿no? O sea Cambia Y, o sea Sí cambió Nos quería ayudar Y a como dice O sea Pobre Luis Don Quijote Ahí está F por Luis Pero vámonos Ahí te quedas Tieso Pero sí A ver Unas cosas que comentar Que no había dicho Acá Acá por ejemplo Obviamente Nos encariñamos Más con Luis Y pues eso es bueno O sea Siendo que le dieron Desarrollo Un desarrollo mejor A todos los personajes Y en mi opinión Excepto a uno Que es a Krauser O sea El otro Krauser Se veía como que más Más endemoniado Este no sé Como que lo noté Un poquito A mi parecer Peor O sea En mi opinión No sé si todos Compartan esa opinión A lo mejor no Obviamente no Pero este Lo noté Lo noté Como que un poquito No sé Como que más de relleno Antes sí lo sentías Más como que Un peligro La batalla Contra Krauser Era Difícil Era muchas cosas Que a mi parecer Este no lo logró Como que cumplir Tanto Por ejemplo Salazar sí lo hacen Como que un poquito más O sea Salazar está Como que igual No lo mejoran Ni lo empeoran Está pues Neutro A Aida la mejoran Ahí está Si corres Podrías llegar Antes de que sea Una de ellos Si corro A Aida la mejoran Igual mucho O sea La hacen como que Un poquito más humana Antes nada más Era como que Pues Me importa mi trabajo Púdrete Pero acá la hacen Más humana Oye pero para Es por acá Ah no Acá están Los de los Novistadores Ajá La hacen más humana A Salazar Le hacen como Como que un poquito Más este Justificables No Pero o sea Al menos entiendes Este Lo de su Ese retrato Suyo De Ramón Pero fotos junta ¿Cuál es ese? O sea Quién sabe Este Tienes como que Un poquito más Sus razones O sea Las entiendes O sea Si estás como que Mal de la cabeza Gracias Vámonos Vámonos en el tren Chuchu No se me olvidó nada Creo que no ¿Verdad? Creo que no Pero vámonos Vámonos La torre Esta parte Igual se me hacía Pesada Cuando era Es que no me acuerdo Hay dos Por ejemplo Hay una donde estaba En el viejito Donde estaba El Salazar gigante Que esa por ejemplo Me da No me ponía de mal Pero me da Flojera Esa zona Y también La que es El del elevador No sé No sé Cuál nos toca Ahorita Porque como tal Nos fluyen La La Bueno Si No sé Vamos a caminar Vamos a caminar Y voy a dejar de hablar A ver Vamos a abrir La puerta Me manda un mosco Ahorita donde estoy Estoy sentadito Y me manda un mosco A ver Ahí está el desgraciado Este El chaparro Respeto Su fuerza de voluntad Señor Kennedy Acá está Salazar Pero O sea Está chiquito No me acuerdo La verdad No recuerdo Nada Nada Creo que esta es la zona Donde La que se supone Que es el elevador O sea Si Ah Un desgraciado Este Uy A ver A ver A ver A ver Quitan la zona Del Del salazar Gigante Porque esa Si era una O sea Si el El juego es una fumada Pero como que esa zona Era más A ver A ver A ver A ver A ti te pego Así Porque no te quiero ver Una doña Hoy pensé que la doña se iba Como que a Aturdir Pero no Acá no tiene chiste Que usa el cuchillo No lo voy a comprar todavía Bueno que tengo varios Tengo tres Pero todavía no lo siento Como que necesario Ok ¿Dónde estás? Doña Ahí está Soy tu cuello Polvora Bien Gracias Por acá Por acá Por acá Por acá Polvora Ay wey Ah Echaba fuego Nada O sea Es cierto Era el único que hacía este wey Era toda su función De este Este Desgraciado A ver Dinero Nos puede ayudar A quemar A los A los malos Pero igual O sea Tenemos que casi Casi correr Uy No me sirvió mucho Doña Este se quita No me voy a curar Porque me van a matar No Ese no era ¿Por qué no le doy? Venga ¿Qué me quemó? Este wey todavía quema ¿Creció o qué? Se alzó No me acuerdo A ver No tenía Tenía una palanca todavía Creo A ver Vamos a quedarnos acá Acá no nos alcanza Por eso O sea No tengo Como que Escapatoria Una vez llegando acá Me va a quemar Voy a usar el cuchillo Porque no Ahí está Ahí Me está disparando Otra doña Acá Bien Corre 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 Un escopetazo A todos Ahí está Otra vez Doña ¿Cómo me fastidian Las doñas pelonas Estas? Ahí está A ver Para allá Me iba a dar un puñetazo Me iba a dar un puñetazo Y la durmió un escopetazo Eso fue bueno A ver Siento acá Ya me voy a Ah Pero todavía Sigue peleando Está manca Pero todavía Da puñetazos Con su brazo bueno Ahí ya se fue Asquerosa doña A ver Ahí está Vamos a subir Otra vez Estos weyes Ahora qué Ah Ya van a aventar Las piedras Las piedras Bajaban hasta acá Siento el Siento el sonido Muy 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 cerca No sé si en el video Se escucha así Si viene la piedra Por acá Escucho el Volumen muy alto No sé qué pasa Si veo mis audífonos O si de por sí Es el audio del juego Porque lo escucho Muy 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 alto Ahí va la pelota A ver 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 Se muere. ¿Cómo la maté? Sí. Creo que ni siquiera estaba... De mi lado, ¿no? Deja eso, perro. Ya. Ahora yo lo puedo ocupar. A ver. Oh, una granada poderosa. Ah, una doña escondida. Se murió. Ah, no. Se quedó de rodillas. Oh, y le volé las patas. Vámonos, vámonos. Por aquí. No sé si ahorita venían más. Creo que sí. A ver, vamos a ver. Ahí vienen, ahí vienen. Voy a apachurrar esta cosa. Los mata a todos. Es lo chido. Ahora sí no me dio bonus. No, desgraciado. No, mátalo, güey. Córrele. No, desgraciado. No, desgraciado. Ya. Ahí está una doña. Uy, por poquito. Eso estuvo bien. Si no, nos iban a saltar tres de jalón. Sigue viva. Ah, no. A ver, acá hay dos. Corre, 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 corre. Por dos ya vale la pena, creo yo. Un cuchillazo. Acá están los tres. Pum. Adiós. Bien, 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 bien. Eso lo hicimos bastante bien, eh. Nos falta esta pelona. No, no tengo balas. ¿Te carga? ¿Te murió? Sí. ¿Quedan más? Ah, sí, todavía hay varios. ¿Quedan más? Corre, corre. Me voy a curar porque me van a matar. Listo. ¿Te murió? Sí. Otra vez me están pescando del pescozo mucho. Mierda, mi protección. Ah, ya se me acabó mi escudo. Ah, no se ha muerto el perro. Te carga, güey. Ahí está. Hola, señora. Adiós, señora. Ya no tengo... Bueno, ya no tengo para recargar la escopeta. Doña. Bájese de mi carro, doña. Ahí está. Ese va subiendo. Desgraciado. Pero hay muchas señoras, eh. ¿Cómo murió? ¿Cómo se murió? Aterrizó y murió. Se escucha gente abajo. Ah, ahí estás. Ahí te dejo. No te quiero interrumpir. Vámonos. Ay, me aventé muy rápido. Ah, estamos en el reloj. Ok. Ah, eso es para que vean. Ahí va Ashley, ¿no? A ver. Hazle zoom. ¿Dónde está? Ahí va. Pues, ¿desde dónde va a salir si no hay camino? Pero está en la piedra. Ahí va el chaparrito. El chaparrito desgraciado. Falta un... Un verdugo. Ah, bueno. ¿Ese verdugo es el que se transforma con Salazar? Sí, es cierto. ¿O no? No me acuerdo. A ver, vámonos. Para abajo. Corre. Ah, caído uñas. Adiós, pelón. O pelona. Ahí está. ¿Sí? Ahora tengo que ir despacito. Modo quieto. A ver, modo sigilo. ¿Y zap? Esta cosa amarilla. Cuidado, cuidado. Si corro se cae. Creo que es... ¿Sí me vio? Ah, un... No, y sí me vio. Ahí está. Dijeron agarrarlo y... Y el bonero dijo... Hola. Hola. Hola, amigo. Perdón por no saludarte. Me estaba molestando a la gente. La gente mala. Hola, brother. Ya vine contigo. Cuando... Compraba una mejora de capacidad. O sea, que tuviera más balas. Así es... Te dejaba como que... ¿Cómo se puede decir? Te dejaba... Te recargaba las balas, más bien. ¿Qué vamos con Salazar? ¿Qué vamos con Salazar? Ah, sí. Este es el perro ese. Ramón Salazar. ¿Me escuchan? O nada más como que ya se iba ese güey de por sí. ¿Y por qué no dispara el animal? ¡Qué estúpido, señor Kennedy! ¡Oh, no seas grosero! Esa parte me da un montón de... ¡Cray, ese perro! No sé por qué así no actúa con todo. Esa parte estaba chida. La primera vez que la vi... La vi... Me dio un montón de risa. Me dije... ¿What? ¿Ya se murió? Pero no. Ahí sale el chamuco. Acá... Acá este güey es más complicado. Bueno, ajá. Tierto, le falta un verdugo. Ya me acordé. A ver. A ver, déjame lootear. A ver, a ver. Eso me fastidiaba. Acá habla un montón. Empieza a... Hable y hable, hable y hable el perro este. Y me acuerdo que muchas cosas... Me costó mucho trabajo matarlo. Porque no sabía cómo hacerle daño. Era lo que... Mi error que yo tenía. La verdad todavía no me acuerdo muy bien. Creo que hasta me dieron lo de la ayuda del tiro o algo así. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Ah, no mejoré mi chaleco. Eso es lo que me faltaba. Ay. Ay, pensé que lo podía... Pensé que lo podía atacar. Por eso me acerqué mucho. A ver... Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí le di, ¿no? Directo. Me tuve que dar lejos. Yo estaba muy... Yo estaba muy alejado de ese güey. No me quedaba de otra. A ver, a ver. Oh, está enojado. Corre, corre, corre. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado. Ah. No, 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 no. Tan cerca, no. Uy. Oh, está enojadísimo. Esperando que no puedo matarlo. ¿Qué se...? Bueno, no se esconde. O sea... Me está haciendo bien el güey. Acá abajo no me pasa nada. Acá estoy seguro. Hoy. ¿Dónde está? Tardo mucho. Es que... Te bajo muy poco. Creo. Creo. No, no le quise como le quisiera dar. Corre, corre, corre. Oh, está enojadísimo. Aparte de que ya no tengo balas. Este desgraciado tampoco me da balas. Este desgraciado tampoco me da balas. Ah, sí me dio. ¿Dónde está? Voy a hacer que te callas de una vez. Ay, aquí está. Ya. Ah, sí me costó trabajo, ¿eh? Lo hice... O sea, todo lo hice mal. O sea, desde las balas... Más haciendo que me pude ahorrar muchas, muchas, muchas balas. Pero como dije, o sea, si la primera vez me costó muchísimo trabajo, esta me iba a costar el triple porque fue horroroso. Aparte de que me gasté todas las balas de escopeta, todas las balas del rifle, las dos balitas que tenía de la magnum, igual me las gasté. Pero siento que no nos fue tan... Al menos no morimos, o sea, mi miedo era que nos fuéramos a morir como 800.000 veces, pero no, no fue así. Pero bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí, con el cadáver de nuestro amigo. Salazar, acá está. Ah, no, ya no se ve. Lo quedó tapado. Pues sí se ve, a ver. Ahí se ve su... Su cabecita del asqueroso viejo. Pero bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Y si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle like y comentar qué les ha parecido. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.